Tengo 24 horas para ser totalmente baneado en Fortnite. Si no lo consigo, subiré una foto a Instagram un tanto perturbadora. Y aparte, por si fuera poco, le diré a mi novia que si se quiere casar conmigo. Si quieres empezar el 2022 ganando la lotería de tanto dinero, suscríbete y deja like ahora mismo. Hay que llegar a los 500.000 suscriptores. ¡Por favor, que celo ya! Me vuelvo loco si no lo consigo. ¡Nani! Lo mejor de todo es que lo haremos con mi cuenta principal. O sea, que si me banean, se me va a caer el pelo, la verdad. Por una parte, me parece un vídeo muy tocho y por otra, tengo bastante miedo. Como son 24 horas, he preparado un montón de cosas. La primera es en fiesta magistral y vosotros diréis, ¿Pero fiesta magistral, Bertos? ¿Pero qué estás contándome, hijo? Pero sin fiesta magistral no puedes hacer nada. Eh, ¿seguro? ¿Seguro que no? ¿Seguro que no puedes hacer un baile tipo Sonic? ¿Y que la gente se le confunda con que eres un hacker? ¿Estás seguro? Bueno. Lo primero que hay que hacer es entrando a este pedazo de barco de piratas. Hay que entrar, hay que subir por aquí arriba. Hay que coger esto de aquí, girar cañón. ¡Sí! No entiendo, ¿por qué hace eso? Hay que ponerlo encarado a este trozo de madera. ¿Y qué hay que hacer ahora, gente? Fácil, sencillo. Te metes dentro, apuntas... Y no se vive. Sencillo. Bueno, pues parece ser que no funciona, gente. También puede ser que Epic Game, viendo esto... Usted parece que está haciendo cosas muy raras. Yo me lo pensaría, gente. Yo me lo pensaría. Cuando tenemos 24 horas, se me ha ocurrido invitar a una de las personas más tóxicas de la historia. ¿Yo qué quiere ahora llamándome, tío? ¿Qué es lo que quiere ahora, eh? Mira, 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 escúchame, maquimaniaco. Tú contra mí. Y si me matas una vez, te regalaré lo que tú quieras. Pues la Play 5, la PSP, la Xbox, lo que te dé la gana. Pero ojo, me tienes que matar una vez, en una hora. Vale, vale, vale. Venga, venga, venga. Vamos. Vale, pues estás listo. Comenzamos ya. No, 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 no. No, no, no. Para, para, para. Voy con todo lo más cerdo que existe. Baja de ahí. No, 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 no. No quiere bajar. Pues habrá que subir. Uy, que he fallado. No, 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 no. No, 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 no. Es la primera. Venga, vamos. Sigue, sigue, sigue. Esto es un no parar. No, 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 no. 49 kills a cero. Te quedan 5 minutos. Eres malísimo, tío. Pero ¿cómo se puede jugar tan malo en, 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 en? Me compro un PC para nada. Me compro un PC para nada. Quiero la kill 10. Quiero la kill 10. No, no lo vas a conseguir. No, 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 no. Quiero la kill 10. Una de vida, una de vida. Eres consciente que no me han matado, ¿no? Pero te voy a matar. Mira. Sí, a ver. Estás tan quieto, pesado. Cuidado. Cuidado. ¡Vamos! Quedaban dos minutos para terminar la hora y me acabas de matar. Tengo que hablar contigo. Ven aquí, Maqui Maníaco. Tengo que decirte dos cosas. Una, no te voy a dar la Play 5. Era mentira. Repórtame, por favor. Repórtame. Quiero reportar. Quiero reportar. Ah, yo quiero reportar. Gracias, Lorecita, que me reportes. Gracias. ¿Qué t***? ¿Qué t***? Me voy. ¿Qué t***? Espérate porque me ha llegado el siguiente comentario de Maqui Maníaco que me lo ha escrito al día siguiente. S*** normal. He llamado a mis amigos y te vamos a reportar la p*** cuenta entre todos. Rata, imbugne. Un emoji. Y también la cuenta de Discord te la vamos a tomar, gilipi. Todo mal escrito. Está loco de la cabeza este hombre. Lo siguiente que se me ha ocurrido es meterme un momento a partida privada para explicaros el malvado plan de Bertungas. Tenemos que coger un muñequito de nieve de estos de aquí y dejar algo que, la verdad, que tú lo veas y llame la atención y diga, oye, lo quiero. Coges esto, te acercas lentamente y se tiene que bugear. Tiene que bugear de una manera en la que se hace todo invisible. La verdad que no está pasando. Ahí está. Se ha bugeado. Después de un rato se bugea y literalmente mirar. No hay nada. Soy invisible. Después de esto haces, sales y hay que matarlo. Pero este de aquí no tiene ningún tipo de sentido, así que vamos a hacerlo en una partida. O sea que esto hay que intentar hacerlo a la primera, aunque va a ser bastante complicado. Chau, guiao. Chau, chau, guiao. Falta esperar que venga alguien. Que venga alguien a por esto. Venga alguien a por esto que se lo quito de las manos. Se lo mato. Vale, se escuchan disparos. Cerca. ¿Viene alguien, eh? Estoy muy tenso, estoy muy tenso. Cuidado. Pasa por al lado. Ah, pasa por al lado. ¿Que no he ido por esto? Pero vamos a ver, men. ¿Pues tonto? ¿O qué te pasa? Por favor, quiera el arma. Está cerca. Se la robó. Mátalo, por Dios. Mátalo. Se ha quedado rayado. ¿Qué es? Está huyendo de mí el cerdo este. ¡No! Vale, ¿lo mato? No, me va a matar él a mí. ¡Oh, oh, oh, oh! Por favor, reportame que lo que te he hecho ha sido para mirártelo, tío. Increíble, tío. Increíble. Cómo se la ha comido el chaval. Aparte es que se ha salido directamente. Yo creo que va a salir fuera y va a reportarme el 100%. Ya aprovechando la partida, vamos a intentar hacer una cosa con el Spider-Man Pay to Win. Aquí hay un chaval que se lo podemos hacer, eh. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que viene. Está encima mío, eh. No me ha visto, no me había visto. Me parece que soy muy malo. Me he quedado rayado diciendo, este es un niño rata. Asqueroso. No, me voy a la verga. Me ha salido. Me daban tan pocas horas que decidí meterme a escuadrones y hacer un poco de niño rata. Dejo claro que no lo soy, ¿vale? Solo para que la gente me reporte. SILENT, SILENT. SILENT, SILENT, PLEASE. SILENT, 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 PLEASE. Ja, 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 ja. Come on, Johnny. Hello, Karma. Come on, Karma. One by one. Bitch. ¿Por qué toda la gente minora, tío? No hay venido, tío. Chavales, quedan cinco minutos y todavía no me han baneado. Entonces voy a tener que decirle a mi novia eso y no quiero, gente. No quiero. Aparte. Me acaban de banear. No, es mentira. No lo he conseguido, chavales. No lo he conseguido. Están cinco minutos y es literalmente imposible que me baneen el día de hoy y el de ayer. Es que en 24 horas no lo he conseguido. O sea, es que me parece espectacular. Así que estaré subiendo en Instagram una foto. Y ahora voy a lo tocho. Vamos a llamar a mi novia y decirle que se seguirá casar conmigo. Este momento va a ser recordado de por vida. 2022. La broma, mi novia. Voy a llamarla. Hola. ¿Estás ocupada o no? Bueno, un poquito. ¿Qué te pasa? Tengo que decirte algo, ¿vale? Llevo ya tiempo intentando abrir como te lo decía. ¿De qué? Me estoy poniendo como un tomate, en verdad, ¿eh? ¿De la calle? ¿Qué quieres? Que si te quieres casar conmigo. ¿Qué dices? ¿Sí? Ahora es cuando te digo que es broma. Perdóname, era un reto, era un reto y tenía que hacerlo. Ya está, no dices nada. No dices nada. No dices nada. Está enfadado.